Hola Dominiccio, la señora acaba de llegar en este gran evento de McDonald's, el número de Número está lejos, bueno. Bueno, qué se viene, contamos un poquito de vos, qué vas a hacer ahora. Bueno, vamos a venir a hablar, bueno, para colaborar con la Costa Ronda, nada, hacer un buen, una mano, todo eso, yo solo vine con poco tiempo, pero no me lo he visto más. ¿Qué años has visto muchos eventos de la vida? ¿Tienes que la ayuda? ¿Has colaborado muchos eventos así? Sí, 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 no sé, 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 no sé. Bueno, ¿qué te pareció este año de laburada en TV? ¿Qué? ¿El Mundial de Trenco comenzó, Bermúdez, con muchos actores de lujo? ¿Cómo te fue este año? Bien, bien, la verdad que por acá. ¿Y ahora con lo que te pregunto, se viene para el 2015? Ahora estoy por el Senado de Trenco. ¿No? ¿No? ¿Qué es lo importante? Sí, ya me lo encuentro cuando estoy hoy. ¿Y de Giro vas a hacer alguno? Podemos ver cómo es el look, ¿te gusta más ese look que era anterior? ¡No! 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 ¡No